Con un boquete, delincuentes se introdujeron por tercera ocasión a un negocio de venta de pronósticos y lotería en plena zona centro de Madero. Fue este miércoles cuando el dueño del local, Pedro Portillo Varona, se percató de un faltante de 20 mil pesos, por lo que procedió a investigar qué sucedió. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que una de las paredes del local estaba el boquete, donde se presume se introdujeron los amantes de lo ajeno. Vemos la presencia y el sopojeo de Lampa, perjudicando al comercio en pequeño, que más necesidades tenemos. Tenemos escasez de ventas y con estos robos y todo, ya de por sí han quebrado varios negocios, porque no aguantamos las malas ventas menos el robo. Creo que el Lampa está en sopojeo, porque ya sea en el día, en la noche, llegan, asaltan y hacen boquetes y se meten sin que nadie les diga nada, aunque hayan cámaras de vigilancia que tengan. Reiteró que en los dos atracos anteriores se utilizó el mismo modus operandi, sustrajeron también efectivo, los cuales fueron denunciados. Esta vez el afectado no presentará denuncia, ya que señala que las autoridades ministeriales y judiciales no hacen su trabajo. No, ya van tres veces en este año. Allí tenemos otros boquetes más que hemos pasado y siguen. Que ya ahorita ya no quiero ni a perder el tiempo en presentar la denuncia con el ministerio público. ¿Cuántas se han robado? Sí, no hubo seguimiento, nada, nada, nada. Y además que por medio de ustedes, que son los medios de comunicación muy importantes, la han sacado, se han visto a nivel del Estado todo. Pues no, no hay nadie que les interese nuestra situación de seguridad y tenemos que seguir en esa lucha, a ver. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. ¡Gracias!